¿De qué sirve querer con todo el corazón? ¿De qué sirve tener el deber respetando un amor? Pa' mí todo eras tú, no hubo nadie jamás Si todo eras pa' mí y besando la cruz Te lo puedo jurar Tú eras el sol, eras la luz que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú por tu traición Me voy lejos de aquí ¿Dónde pueda olvidar? ¿De qué sirve querer si tu luz ya perdí? Tú eras el sol, eras la luz que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú por tu traición Me voy lejos de aquí ¿Dónde pueda olvidar? ¿De qué sirve querer si tu luz ya perdí? Y no encuentro la paz